El Gobierno de Castilla-La Mancha va a acceder gratuitamente a la ciudad de Tomelloso más de 7 hectáreas de terreno que permitirán, entre otros proyectos, la ampliación de la cooperativa Virgen de las Viñas. De esta manera se ampliarán los polígonos número 28 y 30 para así abordar los procesos de crecimiento que puedan existir en el municipio. De esta manera yo creo que ya una solución definitiva y desde luego por parte de la Administración y en concreto de la Consejería de Hacienda que es a quien corresponde la gestión del patrimonio pues lo que se va a hacer es agilizar en todo lo posible todos los trámites necesarios para que se pueda llevar a buen término. Por su parte el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas ha expresado el agradecimiento de los más de 3.000 socios a los que representa. Esto nos ha solucionado un problema que ya nos veníamos reclamando desde hace mucho tiempo y nos ha costado mucho dinero el conseguirlo y después pues también habló en nombre de otros muchos empresarios que quieren instalarse ahí y que no lo podrían hacer por las dificultades que había. El alcalde de Tomelloso ha incidido en que el crecimiento e implantación de nuevas empresas en el polígono industrial es vital para todos los ciudadanos. Yo creo que es una iniciativa que va a redundar en beneficio no solamente de los propietarios sino de la localidad. Es una noticia con la que hay que desde luego felicitarnos tanto la Junta de Comunidades, propietarios como Ayuntamiento de Tomelloso y en la que desde luego vamos a poner especial hincapié y especial ímpetu. Caballero ha finalizado afirmando que este es un ejemplo más del compromiso con la colaboración, el entendimiento y la estabilidad que se desarrolla desde el Gobierno regional con todos los municipios y entidades para lograr un progreso y un bienestar colectivo apartando las discrepancias políticas. Música 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 Música